Quisiera ser como tú, que no siente las venas Quisiera ser como tú, sin sangre en las venas Vivir feliz como vives, llenando una vida Que todo el mundo te elogie, que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma me enamoré de ti Y tendré que aguantarme sin respetar mi orgullo Y aunque con tú no quieras, yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú, que ya nada te importa Y andar buscando el amor con una y con otra Hacer feliz a la gente con una mentira Y ser el amor del mundo, y ser el rey de la vida Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma me enamoré de ti Y tendré que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo Y yo vivir no puedo ser Después de tres, y siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle el trago A la botella que otros le toman Y sé que tiene su querer Lo supe ayer, lo supe ayer Y sí también, que como a mí lo quiere Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Al de saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Y sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sí también, que como a mí lo quiere Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Al de saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi persona De los demás rancheritos Por eso lo enviamos por todos ustedes